Bueno, vamos a hablar de los tipos de oraciones Hay oraciones impersonales Que son las que no tienen sujeto Por ahora, a tu nivel, que segundo de eso Tienes que saber que existen las siguientes oraciones impersonales Cuando llevan el verbo haber, por ejemplo Hay un gato en el tejado El gato aquí sería el complemento directo, ¿vale? No tiene sujeto Hacer en el sentido de No, yo hago algo que eso obviamente tiene sujeto Sino, hace mucho tiempo Que no llueve Y conecto con los verbos de Meteorología Llueve mucho No tiene sujeto ¿Qué llueve? ¿Quién llueve? Nieva En el bosque Arrecia No, arrecia creo que tiene sujeto Llueve Nieva Más verbos de Meteorología Llover Nevar Llobiznar Llobizna Sobre el Cantábrico Una cosa Segunda cosa ¿Qué te explican? Te explican la diferencia Entre los verbos De los verbos en voz activa Y en voz pasiva Una frase en voz activa Yo Compré Un coche Ese verbo está en voz activa Cuando se pasa a voz pasiva El complemento directo De la activa De la activa De la activa pasa a ser el sujeto Que se llama sujeto paciente De la pasiva Un coche El verbo Se forma con el verbo ser En el mismo tiempo Que está este verbo Fue Más el participio Comprado Y el sujeto De la activa Pasa a ser Un complemento Que es el complemento agente Que suele empezar Por la preposición Por Complemento agente Entonces ¿Cómo sabes Si un verbo está En voz pasiva? Porque está el verbo ser Conjugado Más el participio Del verbo ¿Eh? En Bueno, pero también puede ser Yo he comprado Y ahí no está en voz pasiva Lo que lo marca es El verbo ser Conjugado ¿Vale? Luego Te explican también La diferencia entre los verbos Atributivos Y predicativos Los verbos atributivos son Ser, estar y parecer Y el resto Son predicativos Los verbos atributivos También se llaman Copulativos Porque lo que hacen es unir El sujeto con lo siguiente Pero no tienen un significado Como estos No hay una acción No hay una acción Por ejemplo Correr Es un verbo predicativo Es una acción Si le digo Yo soy guapo El complemento Que tienen los verbos Copulativos Se llama Atributo De ahí que se llamen Atributivos Es un adjetivo O también puede decir Yo soy profesor Puede ser un nombre también ¿Vale? Esto es Atributo Aquí es un sintasma adjetival Aquí es un sintasma nominado Y los verbos predicativos Son todo el resto Salvo el verbo estar Que a veces Puede funcionar Como atributivo Yo estoy bueno No sé de qué se ríe Y Yo estoy En Roma Aquí sería Predicativo Porque no es Estar de alguna manera Como ahí arriba Aquí es Encontrarse en un sitio Y cuando tiene el sentido De encontrarse en un sitio Es Predicativo Mientras que cuando es Estar en un estado Es Atributivo Si es estar en un sitio Es Predicativo Y si es Un estado Yo estoy triste Yo estoy alegre Es Atributivo Y por último Entre los tipos de palabras Que puede haber Están Los verbos Frases Transitivos E Intransitivos Un verbo transitivo Es uno que admite Complemento directo ¿Vale? Yo Compré Un coche Entonces La oración es transitiva Porque tiene un verbo transitivo Que lleva un complemento directo Y los intransitivos Son los que no llevan Complemento directo Por ejemplo Un verbo que tiene Complemento de régimen Nosotros Hablamos Del tiempo No tendría complemento directo Y por tanto La frase sería Intransitiva Este complemento Es un complemento de régimen Que tienen Algunos verbos Que rigen Preposición Es decir Que tienen que llevar preposición Para tener Un determinado significado Confiar en Hablar de Contar con Y una lista De dos páginas Que hay Por ahí en internet De verbos Que tienen complemento de régimen ¿Te ha quedado claro o no? Más claro ¿Te ha quedado claro o no? ¿Te ha quedado claro o no? Hífico ¿Te ha quedado claro asistencia?